¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será eso que me falta y también me ilusión y me atrapa? Es un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es sortilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos? Y además, da sentido a la vida. ¿Qué será esto que no hay palabras? ¿Qué será lo que nos hace eternos? ¿Qué será lo que nos hace eternos? ¿Qué será lo que nos hace eternos? ¿Qué será lo que nos hace eternos?